A transitar con rapidez y voluntad proactiva hacia una mayor eficiencia en el trabajo de las empresas con facultad para brindar servicios de comercio exterior a las formas de gestión no estatal, llamó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante un encuentro con representantes de estas entidades realizado en el Palacio de la Revolución. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, informó que en el último año y medio aproximadamente 58 empresas han sido aprobadas para prestar este tipo de actividad. Una parte aún no están activas por diferentes razones, entre ellas no haber concluido los trámites requeridos para su funcionamiento. En este año y medio se han firmado más de 9.000 contratos por 139 millones aproximadamente, 12 millones de exportación. Y fíjense que de casi 9.000 contratos de importación, más de 6.000 son de compra o a consignaciones o a depósitos aduanales. Quiere decir que las dos terceras partes de los contratos se han satisfecho hasta ahora con productos que están en plaza. En la reunión se presentaron los resultados de una investigación que permitió conocer la situación actual de un grupo de estas instituciones, así como de las principales dificultades y obstáculos que lastran su trabajo. Nosotros observamos en el muestreo que hicimos que tanto las empresas estatales como sus clientes ven confianza en el sistema. Hay mucho interés por incorporarse, como les decíamos, pero al mismo tiempo lo que planteábamos. Hay muchas limitaciones por prácticas burocráticas, lentitud, falta de iniciativa, insuficiente preparación de los recursos humanos. Y coexisten normas que ya avanzan con otras que hay que revisar. Sobre sus experiencias en estos meses de interacción con los diferentes actores económicos que hoy coexisten en el país, opinaron los participantes. Nosotros realmente no podemos esperar a tener las condiciones creadas para empezar a realmente cumplimentar, implementar todo lo que en esta materia está diseñado, por todo lo que se ha explicado aquí, la importancia de este tema para la economía del país. Hay que hacerlo y en la medida que lo vamos haciendo tenemos que ir creando las condiciones, porque evidentemente para muchas empresas era algo nuevo, lo cual hizo que primero nos preparáramos para hacerlo. Esta relación con la forma no estatal de gestión le ha aportado valor a la empresa. Nosotros tenemos que ser honestos con eso. Desde que nosotros, que es una empresa que lleva exportando hace algún tiempo, pero desde que empezamos a tener esta relación con los privados, nosotros hemos ganado en agilidad en nuestros procesos de comercio exterior. Los procedimientos asociados a esta actividad lo hemos tenido que hacer de la manera más ágil posible y eso hasta ahora tenemos que decir que nos ha salido bien. Una de las quejas que han tenido las formas de gestión no estatal es cómo nos demoramos. Y en ese caso hemos estado nosotros. Las consignaciones y la mercancía en depósito nos permite acortar los tiempos. Al intervenir en el encuentro, el presidente cubano aseguró que el propósito de esta reunión es buscar desde las decisiones institucionales las vías para mejorar un grupo de mecanismos, eliminar trabas y alcanzar una mayor conciencia de la importancia de estos procesos. Pero para defender esto de verdad, de manera exacta, coherente, tenemos que tener entidades de comercio exterior que sean capaces de funcionar con eficiencia, porque si no perdemos credibilidad. Y cuando perdemos credibilidad entonces la gente no pasa por la vía del comercio exterior de nuestras instituciones. Por lo tanto, esto que estamos discutiendo es parte de ese proceso de perfeccionamiento del comercio exterior en el que hemos estado profundizando desde la propia discusión que se hizo en el octavo Congreso del Partido y a la que se le ha venido dando continuidad. Y estamos defendiendo entonces la eficiencia, la calidad, la profesionalidad y la agilidad con que tienen que funcionar la empresa estatal socialista de comercio exterior en Cuba. El mandatario expresó que el gobierno cubano en materia de comercio exterior defiende la lógica de no poner a competir las grandes operaciones que realiza el país en esa esfera con la dinámica de exportación e importación que requieren las formas cooperativas o no estatales. Para eso hay que crear empresas pequeñas, ágiles, horizontales con cuadros bien preparados que entiendan lo que estamos defendiendo con una determinada logística y no en todos los casos eso es lo que ha pasado. En ese sentido, Miguel Díaz Canel aseguró que muchos de los problemas e insatisfacciones que están señalados en el informe indican que no se ha cumplido lo aprobado por lo que es necesario pasar a un estadio superior. Agradeció lo valioso de las intervenciones realizadas desde un enfoque integral y objetivo que denotan conocimiento de los procesos y también mucho compromiso con la trascendencia que tiene esta decisión para el desarrollo del país. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.